El otro es cuestionar. La verdad es que la mayoría de la gerente lo que le dice a Bruno Mario es que mis ejecutivos no se le ocurren nuevas ideas. Siempre es nada de lo mismo. No me cae nada, 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 break through. Entonces lo que yo digo es que si siempre nos hacemos las mismas preguntas, siempre vamos a tener las mismas respuestas. Entonces vean, resulta que se hundió un marco en las costas de Europa y la compañía de estos petroleros dio un premio al que sacara el barco. Entonces llegaron 10 empresas y todas invirtieron en lo que era previo en barcos y unas grúas. Entonces ellos definieron el problema, ¿cómo hacemos para jalar el barco a la superficie? 10 empresas, las grúas más grandes, los barcos más grandes, ninguna lo logró. Entonces ellos decían, ¿cómo podemos jalar el barco a la superficie? Vino un empresario sueco y le dijo, voy a hacer una pregunta diferente. No es cómo podemos jalar el barco a la superficie. Voy a redefinir este reto. El gran reto es reframe, redefinir los retos. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el barco suba a la superficie? No es jalarlo. Se le ocurrió algo muy sencillo. Fue con unos buzos, sellaron el casco del barco, con una manguera le metieron aire contenido y el barco subió a la superficie. Y se ganó 500 mil dólares. O sea, es pensar de forma diferente. El gran reto es ese, ¿no? Vamos a hacer una vez. Gracias.